Senadora Zulma, su micrófono está apagado. Madame Senator, your microphone is off. Muy buenas tardes a todos y a todas. El Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro Beijing más 26, acciones legislativas hacia la igualdad en el marco del foro Generación Igualdad. En este evento nos acompañan el día de hoy la senadora Marta Lucía Michalca Verena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Nos acompaña también la doctora Olga Sánchez Cordero a través de un video y a través de un mensaje que les haremos llegar de su oficina. La embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores. La señora Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Y la doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta de LIM Mujeres en la República Mexicana. También damos la más cordial bienvenida a las senadoras y al senador integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, la senadora Verda Alicia Carabeo Camparena, senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez, senadora María Guadalupe Covarrubia Cervantes, senador Martí Batrés Guadarrama, senadora Kenia López Rabadán, senadora Nadia Navarro Acevedo, senadora Nubia Magdaleno Mayorga Delgado, senadora Indira Kempis Martínez, senadora María Graciela Gaitán Díaz, y la senadora Alejandra del Carmen de León Gastelo. Y por supuesto, damos también la más cordial bienvenida y agradecemos el espacio que realizan en su agenda para acompañarnos a las panelistas y al panelista el día de hoy. Cedo el uso de la palabra a la senadora Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este gran evento, en esta gran reunión por las redes sociales, en esta sesión especial organizada por el Senado de la República de México, en el marco del foro Generación Igualdad. Muchas gracias, desde luego, a nuestro presidente, el senador Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado, tiene un problema de conexión en el lugar donde está y nos ha pedido que iniciemos el evento y se incorporará en el momento en que tenga la señal. Él, junto con un grupo amplio de legisladoras y legisladores de todo el Senado, pero en especial él como presidente, un legislador solidario con la causa de las mujeres por su total disposición para la organización de este evento. Saludo con mucho afecto y reconocimiento a todas las mujeres que hoy nos acompañan en el presidium y como panelistas, a mis queridas compañeras, senadoras, quienes hemos cerrado filas ante este tema tan importante como es el avance en el acceso al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Debo confesarles que estoy muy emocionada con esta sesión y con el foro Generación Igualdad. Soy, y siempre lo he dicho, orgullosamente veillinesa y no puedo menos que recordarme pues que hace 26 años en esa histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, pues ahí estuvimos presentes. Miles y mujeres reunidas ahí. Bueno, por supuesto, recuerdo la energía, los conocimientos, los recursos que esa conferencia nos dio a quienes asistimos para regresar a nuestros países y actuar a favor de la igualdad de las mujeres en todos los espacios. En ese mismo camino, pues, de aprendizajes mutuos, esta sesión que hoy celebramos nos va a permitir conocer experiencias particulares en contextos tan diversos como España, Canadá, Chile, Perú o República Dominicana y cumplir así con uno de los objetivos de esta sesión y del foro en su conjunto. Esto es conocer la diversidad cultural, generacional, étnica de nuestro mundo y de las mujeres porque para nosotras, feministas, insistencialistas, comprometidas con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la diversidad es una riqueza y no un desvalor de las personas y las culturas. A pesar del embate de algunas posturas ideológicas o políticas que empezamos, las mujeres estamos comprometidas con este paradigma y sabemos que las mujeres en nuestra riqueza, en nuestra pluralidad, en nuestra diversidad, hemos hecho avanzar el paradigma de los derechos humanos desde aquella histórica conferencia internacional de derechos humanos de las mujeres y las niñas en Viena donde se asentó de manera indudable el paradigma al que todas nos adherimos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son de las mujeres. Así es que es un paradigma para nosotras como legisladoras, esta afirmación es guía fundamental de nuestro trabajo legislativo y por eso hoy llevamos tiempo con una agenda precisamente para avanzar en la importancia del acceso al ejercicio de los derechos humanos. Creemos en este consenso parlamentario, estamos encantadas de ser anfitrionas de todas y todos ustedes y bueno, pues creemos también que este consenso parlamentario es un potente mensaje del Senado que envía una vez más que aprobamos una legislación a favor de los derechos humanos. Somos un Senado paritario, estamos comprometidos ya con una agenda que ha avanzado muchísimo, como la violencia digital, como incorporar la violencia mediática, como incorporar en la Constitución la paridad o la violencia contra las mujeres política en razón de género. Por todo lo anterior, será un gusto escucharlas, aprender de su experiencia, de sus experiencias y les agradezco de nuevo a todas la aceptación a participar en esta sesión, ya que sabemos de sus apretadas agendas. Bienvenidas a México, bienvenidas al Foro Generación Igualdad y bienvenidas desde luego al Senado de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada senadora Marta Lucia Michele Camarena. A continuación, vamos a proyectarles el mensaje de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Muy buenos días a todas y a todos. queridas senadoras, queridos senadores. Es un honor para mí dirigirles... ¿Qué le pasa? Muy buenos días a todas y a todos. Queridas senadoras, queridos senadores. Es un honor para mí dirigirles este mensaje en el marco del Foro Generación de Igualdad. Este foro se inserta en la articulación de esfuerzos multilaterales que se iniciaron allá por el año de 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la que se adoptó la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. La Igualdad de Género es el objetivo de la creación de este espacio. En México y en todo el mundo estamos viviendo un momento histórico, un momento de transformación, de renovación y de reaprendizaje en el cual las sociedades, nuestra sociedad también, pone sobre la mesa y con un sentido de urgencia la necesidad de llevar a cabo un cambio social que elimina la desigualdad entre hombres y mujeres. Ahora contamos con una fuerza inusitada, la unión de voluntades, de gobiernos, de organismos internacionales, de organizaciones locales, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, pero también contamos con los sueños y aspiraciones de una generación joven, feminista, activista, que está determinada a cambiar el rumbo y el mundo. Nos impulsa esta generación con una fuerza sin precedentes. Las generaciones presentes y sobre todo quienes ejercemos un cargo público tenemos la gran responsabilidad de no desviarnos de la consecución de nuestro objetivo y aprovechar cada palabra, cada acción, cada espacio, cada encuentro para materializar los compromisos que se hicieron y se comenzaron a trabajar desde la adopción de la Declaración de Beijing. Desde cada cargo público se pueden emprender acciones y estrategias para avanzar hacia la igualdad. Las legislaturas son un espacio privilegiado para la incidencia. Las y los legisladores de esta Cámara de Senadores han tenido la gran oportunidad de garantizar que ser mujer u hombre no sea un diferenciador para el goce y ejercicio de los derechos, ya sea en materia de salud, de educación, de seguridad social o de la vida misma. Los marcos normativos, las estructuras institucionales, las políticas públicas y las acciones gubernamentales han estado diseñadas de manera que impacten de manera positiva las vidas de las mujeres. En México, la expedición de leyes, de decretos, de reglamentos, la modificación de leyes ya existentes y las reformas a la Constitución han sido la herramienta de un cambio positivo en el ámbito de la igualdad de género. A nivel federal, fíjense ustedes, en 2001 se expidió la ley que crea y dota de atribuciones y presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres. En el 2006 se expidió la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En el 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se crea el Sistema Nacional de Prevención, de Atención, de Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres. El 14 de junio del 2012 se reformó el Código Penal Federal para incluir el tipo penal de feminicidio para la persecución diferenciada de los asesinatos por razones de género. La Ley General de Acceso se ha modificado para incluir la violencia política como una modalidad de violencia que protege a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y la lista de batallas ganadas en este ámbito legislativo podría continuar, todavía más si continuáramos con aquellas en el ámbito de lo local. Sin embargo, quedan deudas pendientes de las legislaturas mexicanas en temas como la división equitativa de las labores de cuidados, la reforma de las leyes laborales que cierren las brechas salariales y otras muchas más. Como diría la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde las decisiones son tomadas. Nuestra integración en igualdad de condiciones no debe ser extraordinaria, debe ser algo común, algo ordinario. Por primera vez en la historia, hay millones de mujeres como ustedes y como yo, con posibilidades y ganas de cambiar el mundo. No estamos solas. Millones de mujeres más nos acompañan. La suma de voluntades es el cambio. Hoy llegó la hora de que la participación en igualdad de condiciones en la conformación del mundo se haga realidad. Reconozcamos en el contexto del foro Generación Igualdad la importancia de apuntalar las acciones y estrategias que hemos iniciado. Continuemos estos esfuerzos en el Senado de la República para transformar las realidades de más y más mujeres. Muchas gracias. Gobierno de México Agradecemos las palabras de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Le damos también la bienvenida al senador Héctor Vasconcelos y a la senadora Lucy Mesa, que nos acompañan desde el Senado de la República. Bienvenida y bienvenido. A continuación, solicito atentamente a la embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien en representación del licenciado Marcelo Ebrard Cazahubón, secretario de Relaciones Exteriores, nos dirige un mensaje. Por favor, embajadora. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del secretario de Relaciones Exteriores de México, agradezco la invitación al Senado de la República para participar en esta inauguración de este evento del foro Generación Igualdad. La igualdad de género es una exigencia central en nuestras sociedades. Requiere no solo del compromiso político, sino de la acción decidida de todos los poderes y órdenes del Estado. Celebro por ello que el Legislativo Mexicano abra este espacio de reflexión y que participen representantes de diversos continentes, así como de organizaciones internacionales, organizaciones civiles y colegas con las cuales he tenido el placer de trabajar hace muchos años. Estimadas amigas y amigos, en 1975 en México se abrió el camino hacia la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Y la declaración y la plataforma de acción de Beijing, adoptadas en 1995, consolidaron las preocupaciones y demandas de las mujeres. Por eso conmemoramos este gran avance y evaluamos ahora los logros y los desafíos. Es importante que en este aniversario reconozcamos que aún hay muchísimo por hacer, más aún ante el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres y las niñas, como por ejemplo en la carga del cuidado y en el trabajo no remunerado. Por esto debemos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad y la cooperación que se requiere para hacerla realidad. No podemos hablar de avances en derechos humanos ni tampoco de bienestar social, si no empezamos por adoptar un enfoque transversal y permanente en la igualdad de género. Tenemos que redoblar esfuerzos para el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como para la erradicación de la discriminación y la violencia de género. Tolerancia cero a todas las violencias contra las mujeres. Nuestras grandes metas, las que compartimos, así como las que cada uno de nuestros países ha fijado, requieren que reconozcamos que existen resistencias importantes que es necesario superar. Requieren que alcemos la voz, que seamos coherentes en nuestra visión de inclusión y que escuchemos y hagamos escuchar a todas las voces. Requieren la solidaridad y la suma de esfuerzos. En México hemos adoptado una política exterior feminista y estamos decididos a hacer la realidad. El compromiso de México desde 1975, cuando hospedamos la primera conferencia de la mujer, donde todo esto empezó, se proyecta hacia el futuro. Tengan la certeza de que retomaremos este activismo en todos los foros pertinentes. Estamos decididos a sumar esfuerzos con países que comparten esta visión, como los que aquí están colaborando con nosotros, y avanzar la causa de las mujeres en beneficio de nuestras sociedades. El Foro Generación Igualdad es un espacio muy valioso para identificar áreas de convergencia y oportunidades de trabajo conjunto. Sé que este evento en el Senado de la República Mexicana va a contribuir a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada embajadora Carmen Moreno Toscano. Le agradecemos su mensaje. A continuación, le solicitamos atentamente a la doctora Naringazman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que nos dirija su mensaje. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un placer verlas. Creo que ya nos hemos acostumbrado que vernos así por cuadritos casi es tocarnos, pero no lo es. Y quiero realmente felicitar al Senado de México, al senador Eduardo Ramírez y a nuestra querida Manu Michel por esta iniciativa de tener este evento de Berrin Más 26, Acciones Legislativas Hacia la Igualdad. Saludo a todas y cada uno con mucho cariño. Veo a grandes amigas y grandes personajes de la vida nacional e internacional. Me da mucha emoción. Yo también quiero decirles que yo esperaba este día con mucha emoción porque estamos poniendo en marcha este foro que sintetiza nuestras aspiraciones para acelerar el paso hacia la igualdad entre mujeres y hombres en México y en el mundo. Y saben, y hemos estado trabajando con la mayoría de ustedes para lograr este foro en momentos complicados como la pandemia. Justo estábamos hoy en la mañana en una reunión aquí en Los Pinos y nos imaginábamos cómo iban a ser Los Pinos con los mil quinientas mujeres de todo el mundo. ¿No? Entonces, el espíritu de todas está aquí con nosotras, pero bueno, quisiéramos que sus cuerpos estuvieran también aquí con nosotros. Este año promete ser un año histórico para acelerar el progreso mundial de la igualdad de género. Como bien ha dicho nuestra querida embajadora Carmen Moreno, que saludo con cariño, hemos estado trabajando en México, ha sido desde el 75 un espacio importante para trazar la ruta hacia la igualdad. Y realmente, a 26 años de la declaración de Beijing, vemos como un momento importante de inquietud y de desesperación y de esperanza para acelerar el paso, para lograr esto que nos hemos planteado como humanidad de no dejar a nadie atrás, como decimos en México, no dejar a nadie afuera, que requiere de manera absoluta contar con el marco normativo, un marco normativo que no siga reproduciendo las desigualdades que enfrentan las mujeres, sino que contribuya a la igualdad sustantiva, a la eliminación de las violencias y de las prácticas discriminatorias que nos afectan. Y ahí el papel del legislativo es crucial y lo hemos visto en estos años, en esta legislatura de la paridad, lo que es la paridad en acción, lo que es tener un congreso paritario donde las mujeres y los hombres plantean temas que cuando no tenemos un número o una masa crítica de mujeres pasan desapercibidos. Lo hemos visto en los avances que hemos tenido en México desde la paridad en todo, hoy que es el día mundial de las trabajadoras domésticas. Querida doctora, ¿podría subir un poquito su audio, por favor? Ahí me oyen mejor. ¿Sí? ¿Me oyen mejor, Solma? Sí, sí, muy bien. Ok, entonces, como les decía, o sea, hoy que es el día mundial de las trabajadoras del hogar, pues vemos todo lo que se ha hecho en términos de la ratificación del convenio 189 en términos del salario mínimo, en términos de reconocer a las trabajadoras del hogar como profesionales, sin dejar de hablar de lo que se ha legislado en términos del reconocimiento de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y vemos también, y yo quiero traer a colación el tema de la pandemia que nos decían las antecesoras, cómo esto ha puesto en relieve los desafíos que aún tenemos, la crisis de cuidado que amenaza muchos de los logros que se han avanzado. no les tengo que dar muchos ejemplos, pero una encuesta que hemos hecho con ONU Mujeres sobre los efectos de la pandemia nos muestra cómo las mujeres han vivido de manera desproporcionada algunas de las consecuencias de la pandemia, ¿no? La mitad, casi la mitad de las mujeres perdió su empleo o cerró su negocio por efecto de la pandemia en nuestro país y 75% de las mujeres que realizan una actividad laboral por cuenta propia disminuyó el número de las horas dedicadas al trabajo remuneradas. Esta auténtica crisis de cuidados está teniendo consecuencias graves para las mujeres y va a tener consecuencias también para el desarrollo del país si no hacemos nada al respecto, ¿no? Y ahí yo veo a Alicia y siempre me pone muy nerviosa que dice que es una década perdida, yo digo, es una década perdida si no hacemos nada y obviamente el impulso y lo que estamos queriendo hacer es realmente tomar algo que ya nos habían dicho las mujeres de México que está en el proigualdad que es desarrollar un sistema nacional de cuidados integral, holístico, que atienda la demanda de cuidados prioritario de las personas que más lo necesitan y que incluye y que tienen como consecuencias la posibilidad de incorporar a las mujeres a la vida económica, desarrollar sus propios estándares de bienestar, pero que también contribuye y eso lo decimos desde el INMUJERES con mucha convicción a la paz, a la disminución de la violencia contra las mujeres y en México estamos trabajando de la mano con la senadora Micher, con Belén Sanz, con la CEPAL para desarrollar este sistema nacional de cuidados nos está ayudando también la CEPAL en este en este compromiso que tenemos de tener un sistema nacional de cuidados que es lo que las mujeres nos están pidiendo. Ustedes, queridas senadoras, tienen la aprobación que hizo la Cámara de Diputadas y Diputadas a las reformas de los artículos 4 y 74 para reconocer el derecho de todas las personas al cuidado, al disfrute del tiempo libre y que establece la obligación del Estado mexicano a crear la ley de cuidados. respetuosamente los conmino a a a todos los partidos a unir esfuerzos para aprobar esta reforma cuando sea posible, cuando la la epidemia no los permita y llevar este mensaje, este mensaje del derecho al cuidado, de la necesidad de sistemas nacionales a todo el mundo y es parte de los compromisos que el Instituto Nacional de las Mujeres estará haciendo en el marco del foro Generación Igualdad. Estamos muy orgullosas de nuestra legislatura de la paridad, estamos muy orgullosas no solo porque vemos a diputadas, senadoras de todos los partidos políticos poniendo la paridad en acción, haciendo transformaciones importantes, pero también porque sabemos que eso es lo que realmente va a tener un impacto en la vida de las mujeres, de las jóvenes y las niñas de México. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por este evento que también nos va a traer experiencias internacionales muy importantes. Muchísimas gracias. Querida doctora Nadine, agradecemos su mensaje. Gracias por acompañarnos en este foro. A continuación le pedimos también a la señora Belén Sanzluque representante de ONU Mujeres en México nos dirija un mensaje. Muchas gracias y muy buenas tardes querida senadora Malumi Cher y a toda la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Gracias por invitarnos y por motivar este espacio de intercambio con el Poder Legislativo del Senado de México y quiero saludar a todas las personas, mujeres extraordinarias que están en este panel. Querida Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, es un gusto, Rebeca Grinspan, qué gusto verte por aquí, embajadora Carmen Moreno, querida Nadine Gassman, Carla Michelle, bueno, todas las personas que están aquí y a todas las senadoras que hacen parte de este diálogo, un saludo muy cordial y emotivo desde ONU Mujeres en México con este momento tan especial que es el foro Generación Igualdad en el que estamos pues intensamente involucradas, tenemos también la fortuna de tener el acompañamiento de nuestra directora ejecutiva que está acompañando varios espacios y bueno, pues mucha intensidad y un momento muy vibrante. Yo quisiera compartir tres principales reflexiones en el marco de este encuentro y de este conversatorio senadora y senadoras y compañeras. En primer lugar, pues decir que tenemos en la participación de este foro Generación Igualdad a más de 10.000 personas de todos los rincones del mundo con una amplia participación de jóvenes, más del 30% de las personas registradas son jóvenes y eso nos llena de optimismo y de esperanza por el interés que tienen las juventudes ser parte de este encuentro. Tenemos panelistas de 85 países y estamos pudiendo escuchar muy importantes reflexiones en torno a lo que nos convoca. Y hay dos mensajes que hemos podido identificar en todos los paneles que han tenido lugar hasta ahora y que tienen que ver con este diálogo en el ámbito del trabajo del poder legislativo. En primer lugar, hemos podido escuchar en panelistas de altísimo nivel, representantes de gobiernos, de sociedad civil, de juventudes, del sector privado, los importantes avances que se han realizado desde hace 26 años con la Plataforma de Acción de Beijing, pero cómo estos avances han sido lentos, han sido insuficientes y en muchos contextos, de hecho, se han visto amenazados por el temor del sistema patriarcal y de movimientos que han buscado que no haya estos avances. Y por otra parte, hemos podido atestiguar un llamado de todas las participantes de que necesitamos más, necesitamos mayor rapidez, necesitamos mayor inversión y compromiso para que todos los compromisos de acción que se llevaron a cabo en Beijing se renueven y realmente podamos profundizar estos avances. Y en este sentido, pues desde Mujeres México y a nivel global, reiteramos la importancia que tiene el trabajo legislativo para estos cambios. Un trabajo que nos ha de ayudar a consolidar esta generación igualdad a la que hace llamado este gran foro. Desde el campo de trabajo que realizan las legisladoras y los legisladores, tienen la oportunidad de realizar los ajustes que hoy son urgentes para la agenda de igualdad que nos convoca. Y en este campo, sin duda, la justicia económica incluye garantizar, como bien dijo la presidenta de Mujeres, querida Nadine, un sistema de cuidados y empleos adecuados para las mujeres de tal manera que se incluyan y puedan ser partícipes de la economía formal y desde luego mejorar las posibilidades de recuperación económica, especialmente en el contexto post-COVID. En segundo lugar, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, incluidas todas las diversidades de mujeres, las mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, rurales, de la diversidad sexual y en situación de movilidad, defensoras y periodistas y justo está teniendo lugar un panel de defensoras de derechos humanos que nos parece fundamental, un foco también en el trabajo desde el Poder Legislativo por la defensa de las defensoras de derechos humanos. En tercer lugar, el financiamiento de las acciones de política pública, algo que estamos viendo en todos los paneles como un requisito fundamental para que estas acciones se vuelvan una realidad y en cuarto lugar, la plena incorporación de todas las mujeres y de sus necesidades en todos los ámbitos de la vida pública, algo en donde México vemos un avance muy importante, una paridad, una paridad en acción que esperemos también se refleje en el proceso electoral que vivirá el país este año. Confiamos en que el diálogo que se está dando en este foro Generación Igualdad y en el marco de este panel en particular nos ayuda a identificar cuáles son esas acciones catalizadoras que nos permitan avanzar más rápidamente. Creo que el diagnóstico es claro, lo que necesitamos es identificar las oportunidades de avance rápido, sustantivo y desde luego estructural que estamos buscando. Así que escuchamos con mucha atención, esperamos que esto sume a las reflexiones que están teniendo lugar y reitero pues el compromiso de ONU Mujeres para acompañar la tarea de las legisladoras y legisladores en este cambio que todas queremos ver. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la señora Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Una vez realizado y concluido el acto protocolario de apertura, les menciono que nos acompañan y están con nosotros como panelistas la señora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la señora Rebeca Gris, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, la senadora Movina Jaffer, integrante de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlamíricas Norteamérica, senadora por Canadá, la señora Minuta Várez Mirabal, dirigente política desde República Dominicana y la maestra Carla Michelle Salas, abogada feminista y defensora de derechos humanos. Teníamos previsto la participación de Mr. Duarte Pacheco, presidente de la Unión Interparlamentaria, sin embargo, por motivos de agenda no le ha sido posible conectarse el día de hoy, por lo que le solicito a la senadora Marta Lucía Michel Camarena, sea tan amable de dar la bienvenida a nuestras panelistas y continuar con la presentación de cada uno. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ulma. Gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de inaugurar este evento. Embajadora, Carmen Moreno Toscano, Nadine Gassman, presidenta del Pérez, a Belén Sanz, muchísimas gracias, de verdad, a nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que esto suele suceder, entonces tenemos una alteración en el orden de los participantes. Le voy a solicitar, por favor, a la senadora Kenia López Rabadán, si fuera tan amable de presentar a nuestra primera panelista, a la senadora Movina Jaffer, por favor. Adelante, senadora Kenia López. Thank you very much, Ola. Bionna Stardes, bonjour. Greetings to my esteemed fellow speakers and all attendees on the behalf of Parliament of Canada and the Parliamentary Network for Gender Equality. It is truly an honor for me to be here. It's a pleasure to be part of this distinguished panel. It's a pleasure to be part of this very distinguished panel and to share some reflections on Canada's progress legislating towards equality and more broadly on transformations our decision-making spaces have undergone and must continue to undergo in order to ensure our work as legislators in contributing to the creation of a more equitable spaces. and we are all aware that during these COVID crises it is even more important that the women's voice is at the table. Progressive legislation that promotes and protects women's rights and seeks to address the underlying causes of inequality is a fundamental and necessary step in making gender equality a reality. What is generation equality? Generation equality is a campaign that demands sharing of unpaid work and domestic work and end to sexual harassment all forms of violence against women and girls health care services that respond to their needs especially during the COVID crisis and most importantly for us today equal participation in political life and decision making in all areas. As I already said this is especially true in these very difficult times we are all living in. In recent years Canada has passed a number of legislative changes designed to improve the lives of women and girls enhancing protections against sexual harassment in public workplaces through reforms to the labor code expanding for maternity and paternal leave mandating the consideration of gender equality and diversity in national budgeting processes. Canada has also adopted legislation in 2017 that protects against discrimination on the basis of gender identity or expression supporting the rights of transgender and gender diverse individuals. Each of these initiatives represents positive change and many also strengthen our ability to continue to progress by encouraging cultural change whether in workplaces through training that results from anti-sexual harassment legislation or because the federal ministry now has enhanced mandate and budget to raise awareness and conduct its work on a broader scale. Even beyond the specific legislative projects though, I believe that legislating for equality means that all legislation must be designed with consideration of how will it impact all women and girls and contribute to their advancement whether it's in transportation immigration health care education or anything in between the laws we create will be different impacts on all members of society and can create or perpetuate inequality if a gender lens is not applied in its drafting we must also always remember that women and all members of society have complex identities we are not only women we are women we are also not only our age not only rural or urban dweller but we are all the things and more at once this means that the gender lens being applied must be an intersectional one as legislatures we have responsibility to our countries and constituencies and this approach in our work to use supports we can aid in this for example Canada's gender based analysis framework that is mandated for use by government departments and agencies lastly we can learn from all our colleagues at home and abroad by studying what legislation has made an impact and considering if this can be adopted to serve our own context spaces like Pal Americas and today's dialogue facilitate this learning exchange I want to share with you all that is truly an honor to be here and I thank you for inviting me one of the highest points in my personal lifetime is joining Pal Americas and learning from each other and as a Canadian parliamentarian I want to reach out to you and say we have a lot of work to do and especially during the COVID crisis we have a tremendous amount of work to do and I look forward to working with each and every one of you gracias thank you very much senator mobina jaffer she is presidenta del comité permanente del senado sobre seguridad y defensa nacional enviada especial de canada para la paz en sudán de 2002 a 2006 presidenta del comité canadiense sobre mujeres paz y seguridad de 2002 a 2005 senadora por la provincia de columbia británica en el senado de canadá del 13 de junio de 2001 fue la primera senadora de origen africano agradecer por supuesto su presencia y sus palabras en el senado mexicano muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias por esta presentación que nos hace la senadora kenia era muy importante esta semblanza gracias de verdad por la participación senadora mobina jaffer es un honor escucharla ahora cedo la palabra a la senadora jesúsa rodríguez para que nos presente a la siguiente penal panelista por favor adelante jesúsa bueno es una alegría presentar a mi queridísima amiga Alicia Bárcena Ibarra secretaria ejecutiva de la comisión económica para américa latina y el caribe cepal desde el primero de julio de 2008 tomó el cargo de este organismo de naciones unidas con sede en santiago de chile convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo a partir de su nombrabiente en la igualdad y en el tratamiento de la problemática del desarrollo muy bienvenida querida Alicia adelante muchísimas gracias querida jesúsa que alegría y desde santiago de chile te abrazo con mucho cariño quisiera por supuesto saludar muy especialmente a Marta Lucía Michell Camarena presidenta de la comisión para la igualdad de género del senado de la república me complace sin duda saludar a Carmen Moreno Toscano embajadera emérita y pionera en la lucha por la igualdad de las mujeres querida Carmen también desde santiago de chile un abrazo a Nadine Gasman y a todas y todos quienes desde el gobierno de México Francia ONU mujeres están llevando adelante este foro mundial este foro generación igualdad saludo a Rebeca Greenspan también con mucho cariño como mexicana es un orgullo ser parte del país que albergó la primera conferencia de la mujer en 1975 y que hoy avanza con mucha firmeza hacia nuevos horizontes por ejemplo hacia una sociedad del cuidado yo recuerdo a Bella Abso fíjense en 1975 estamos hablando hace muchos años activista y diputada de Nueva York que dijo que las mujeres cambiarán la naturaleza del poder en lugar de que el poder cambie la naturaleza de las mujeres y eso es lo que ha sucedido en todos estos años y por eso quiero rendir un tributo muy especial a este foro generación igualdad porque en verdad es muy importante avanzar en nuestra región en temas de actualidad yo quiero reconocer por ejemplo que gracias a México el acuerdo de Escazú entró en vigor entrará en vigor muy pronto el 22 de abril y es un compromiso por el desarrollo sostenible y los derechos humanos de todas aquellas personas que luchan que dan la vida por la vida de hecho las mujeres sobre todo que han defendido y defienden los derechos ambientales también quiero reconocer en México el primer país con una política exterior feminista tanto en el ejecutivo como en el legislativo como lo constatamos hoy cuentan conmigo como una aliada incondicional para esta acción que ustedes llevan adelante que es urgente y civilizatoria el compromiso de la Cepal está fundamentalmente en la igualdad y por qué y además reconocemos que la desigualdad de género es un rasgo estructural de América Latina y el Caribe es un reflejo de la cultura del privilegio esa cultura que naturaliza la desigualdad la discriminación y el patriarcado por eso hablamos de un cambio en el estilo de desarrollo y afirmamos que esta no es una época de crisis es una época de cambios y la crisis de una época y es una oportunidad y así deberíamos verlo como una oportunidad para reconstruir y fomentar y crear nuevos pactos sociales económicos con solidaridad e integración así veo yo este pacto de generación igualdad donde las generaciones de mujeres desde Bela Absur hasta todas nosotras aquí y las que vienen queremos transitar a un futuro feminista y construir una sociedad del cuidado más allá de la economía del cuidado porque la pandemia nos enseñó que el cuidado es esencial y las que han cuidado en la historia son las mujeres y requerimos el cuidado del planeta de las personas de los adultos mayores de los niños de la infancia del futuro y eso lo hacen muy bien las mujeres y como lo dijo Olga Sánchez Cordero en una ocasión el futuro será feminista o no será y eso es tiempo de hacerlo ahora nuestra región es posiblemente la única que reúne que ha reunido por cuatro décadas desde la primera reunión de México a organismos internacionales de la sociedad civil mujeres feministas en la conferencia regional sobre la mujer acordando una agenda regional de género progresista que garantice los derechos de las mujeres en su diversidad incluidos los derechos sexuales y reproductivos una nueva generación de derechos que garanticen la autonomía económica en primer lugar la física la social y la política nosotros hemos documentado en el observatorio de igualdad de género cómo hemos avanzado y hemos avanzado porque por ejemplo en el tema de violencia esta región es la primera que cuenta con un instrumento de derechos humanos como fue la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia estoy hablando de la convención de Belém de Opará en 1994 y que fue aportó a la conferencia de México tenemos ya 13 países que han avanzado en leyes integrales de violencia 13 pero nos faltan 20 porque somos 33 países en América Latina y el Caribe y hay 17 países que han tipificado el feminicidio todavía nos falta mucho si el universo son 33 hoy contamos con más de 4.600 mujeres en 18 países de América Latina y 6 del Caribe que han perdido la vida por feminicidio es decir nos falta nos falta avanzar en políticas en financiamiento en instituciones y en y por supuesto en ponerle presupuesto a estos problemas la democracia paritaria ha avanzado claro la ley de cuotas del mundo se realizó en Argentina en 1991 en la constitución de Ecuador en 2008 en Colombia 2015 en fin pero todavía nos falta mucho para avanzar en este sentido de la paridad en el ámbito político y electoral querida doctora Alicia perdón que la interrumpa podría acercar un poquito o elevar el volumen porque la estamos perdiendo una disculpa por la interrupción no no se preocupe por favor al contrario pero ya no sé cómo subida el volumen me escucha ahora un poco mejor me escucha si se escucha bueno muchas gracias bueno simplemente yo creo que hay que lograr que la paridad la paridad sea una política de estado como lo ha hecho el secretario general de las naciones unidas debemos lograr que la economía del cuidado sea una parte fundamental de la inversión pública y de la inversión privada no podemos seguir con una legislación que no haya legislación asociada a los cuidados en América Latina y que realmente haya avances por ejemplo hemos avanzado en Uruguay en 2015 donde se creó este sistema nacional de cuidados ahí es donde tenemos que ir todos porque eso es fundamental necesitamos normativas pero también inversiones para poder pagarle a las mujeres que hacen cuidado y no solamente que sea trabajo no remunerado yo creo que es fundamental y lo ha dicho Nadine Gassman muy bien que se ratifique el convenio 156 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares y el convenio 189 de la OIT que también es el único país en ratificarlo es justamente Uruguay que se refiere a las trabajadoras domésticas creo yo que México ha avanzado el 10 de marzo aprobó esta iniciativa para eliminar la brecha salarial muy importante pero creo que debemos avanzar en el silencio estadístico romperlo legislar sobre ello y desde luego querida querida Nadine tienes razón yo estoy muy preocupada porque efectivamente la pandemia nos ha hecho retroceder una década a las mujeres en materia de participación laboral nosotros calculamos que hay 14 millones de mujeres que tuvieron que dejar el mundo laboral e irse a su casa a cuidar niños adultos mayores etcétera y por eso proponemos tres cosas un ingreso básico de emergencia para este 14 millones de mujeres equivalente a una línea de pobreza que es alrededor de 120 dólares al mes una canasta básica digital que cuesta 1% del PIB para incluir a todos los hogares que hoy están fuera de la conectividad digital y tercero invertir mover la política fiscal para que se incorpore la economía del cuidado y solamente quiero cerrar evocando las palabras de Julieta Kirkwood que nos recordaba las mujeres al reconocer y reclamar sus derechos reclaman desde la igualdad por la democracia la rebeldía o contestación femenina surge cuando hay una toma de razón o de conciencia de la contradicción entre los principios universales de igualdad teórica propuestos por la organización social y las vivencias concretas de la desigualdad experimentada entre los sexos por eso es tan importante luchar hoy por estos derechos de las mujeres y desde luego como nos ha dicho Gina Vargas justicia mecanismos y recursos tres palabras tres cosas que requerimos para una verdadera igualdad muchas gracias por esta invitación y por el honor de participar en este evento muchas gracias querida Alicia es un honor siempre escucharte cedo la palabra a nuestra senadora Nadia Navarro para la presentación de nuestra siguiente ponente adelante senadora muchas gracias presidenta saludo a todas las presentes en este importante evento me toca presentar a la doctora Rebeca Grispan Mayufis secretaria general de la secretaría general iberoamericana semblanza fue elegida por unanimidad secretaria general iberoamericana en la reunión extraordinaria de ministros de relaciones exteriores en 2014 mandato que fue renovado en 2018 por otros cuatro años en 2010 en 2010 fue elegida secretaria general adjunta de las naciones unidas y administradora asociada del programa de las naciones unidas para el desarrollo entre 2006 y 2010 fue directora regional para américa latina y el caribe del mismo programa de naciones unidas muchas gracias presidente voy a tener que pedirle un momentito a Rebeca que me permita dar una recomendación cuando tenemos la traducción en español tenemos que poner en off la traducción para que no tengamos problemas de volumen entonces vuelvo a decirlo cuando escuchemos en español tenemos que quitar poner en off la traducción para que no tengamos problemas al escuchar a nuestras extraordinarias ponentes adelante Rebeca gracias muchísimas gracias Malú muchísimas gracias Nadia por tu presentación encantada a Marta Lucía Michoel Macarena mejor conocida como Malú por todas nosotras con el cariño de siempre Malú para ti a todas las senadoras que nos acompañan y saludo además a amigas tan queridas como Carmen Moreno como Nadine Gassman que nos conocimos a los 14 años o sea ya son algunos añitos Nadine que han pasado y de verdad que a Belén a la que conozco y quiero por todo su trabajo en Onomujeres tanto tiempo y un saludo a la distancia a Olga Sánchez Cordero que nos dio una intervención tan bonita y por supuesto a mi querida amiga Alicia con la que hemos andado tantos caminos ¿no? en estas en estas lides a todas ustedes de verdad gracias por invitarme es un honor para mí estar acá como ustedes saben quiero vivir en México quiero mucho a este país que me ha dado tanto y además que siempre se ha puesto a la vanguardia de derechos tan importantes ¿no? lo que está haciendo México ahora querida Nadine con la estrategia con el cambio con la paridad con la apuesta por la economía y la sociedad de los cuidados como bien se decía antes y el cambio constitucional ¿no? a mí me parece espectacular realmente y yo creo que ese liderazgo esa vanguardia de las mujeres mexicanas hay que reconocerla y yo siempre empiezo también de alguna manera cuando hablo sobre estos temas por reconocer a todas las mujeres que permitieron que estuviéramos aquí porque eso es lo que nos recuerda que esta es una lucha colectiva y no es una lucha individual porque yo no estaría donde estoy si no hubieran habido tantas mujeres antes que lucharon por mis derechos que lucharon por la igualdad y a mí me parece muy importante seguir manifestando eso porque como esta no es una lucha individual esta es una lucha colectiva hay que reconocer al movimiento feminista que puso el tema de la equidad cuando no estaba de moda puso el tema de la desigualdad cuando no estaba de moda cuando nos decían que podíamos luchar contra la pobreza pero que no se podía luchar contra la desigualdad porque era muy estructural y nosotras dijimos que no creíamos en eso que nuestra apuesta era por la igualdad y tuvimos razón hoy el mundo reconoce que las desigualdades están en la base de nuestros problemas de nuestro modelo de desarrollo y hay que reconocer al movimiento feminista que hizo esta apuesta desde el principio una apuesta que es transformadora no solo para las mujeres sino que es transformadora para toda la sociedad y a mí me gustaría verlo desde esa desde esa perspectiva desde la perspectiva que nuestra apuesta como bien decía Carmen Moreno como bien decía la secretaria de gobernación es una apuesta por cambiar el modelo y el paradigma de desarrollo y yo creo que es tiempo de hacer eso ¿no? es tiempo con esta pandemia que yo digo un poco probablemente audazmente reconozco porque no soy historiadora pero si a mí me preguntaran cuál es el inicio del siglo XXI yo diría que es este porque esta pandemia nos ha cambiado la cotidianidad nos ha afectado la vida cada uno de nosotros los siglos no empiezan cronológicamente ¿no? el siglo XX probablemente empezó con la pandemia de la gripe y con la primera guerra mundial yo espero que la guerra no nos acompañe a nosotros pero probablemente este siglo XXI y nuestra capacidad de transformación está empezando ahora y como hay un retroceso tan importante efectivamente en los derechos de las mujeres por una crisis tan profunda la crisis más profunda que hemos vivido en 120 años yo creo que más que nunca tenemos que tener una agenda que permita tener una visión para adelante para poder construir no solo una nueva normalidad sino una mejor normalidad y los temas de que estamos hablando ahora tienen que estar en el centro del proyecto de nuestra estrategia de nuestro modelo de desarrollo hacia adelante no solo por las mujeres sino por toda la sociedad porque la sociedad de los cuidados porque la sociedad de la igualdad porque la sociedad de la sostenibilidad porque la sociedad de la paridad es para todos porque será una sociedad mejor para todos y en ese sentido yo quisiera comentar con ustedes algunos de los temas que me parece importante para lograr lo anterior y paso muy rápidamente al tema de las leyes en algunos tweets como es ahora como es el tiempo que vivimos porque no tenemos mucho tiempo en primer lugar me pareció muy importante lo que dijo Movina en términos de que nosotras las mujeres somos seres complejos que somos muchas cosas a la vez porque somos los ciudadanos transformadores porque somos las mujeres que luchan por sus derechos porque somos las políticas y las madres porque somos y yo creo que eso el construir nuestra modelo nuestros derechos en la diversidad es una de las cosas que tenemos que darle a la sociedad porque la verdad es que las son las son las identidades incluyentes aquellas que nos entienden como seres múltiples y complejos los que construyen sociedades verdaderamente democráticas porque son las identidades excluyentes las que con las que construyen las sociedades autoritarias y por eso es tan importante esta característica nuestra esta propuesta nuestra para construir modelos distintos democráticos y profundamente transformadores lo segundo es que ya deberíamos adoptar una medición distinta del desarrollo no podemos seguir midiendo el desarrollo con el producto interno bruto tenemos que medir el desarrollo en su concepción multidimensional en la equidad en la sostenibilidad y yo creo que si seguimos midiendo mal seguiremos tomando malas decisiones y por eso la equidad de género tiene que estar también en el centro de la medición de nuestros parámetros de desarrollo para tomar las decisiones correctas lo mismo nos pasa con la pobreza no podemos seguir midiendo la pobreza por la línea de ingreso porque la pobreza es multidimensional y ese cambio hay que darlo con el cambio de modelo y afecta a las mujeres especialmente en nuestras necesidades básicas no solo en nuestro ingreso monetario hay que cambiar el modelo de cooperación porque queremos una cooperación horizontal sur-sur una cooperación donde no todas las respuestas están en un lado y todos los problemas están en el otro el modelo de cooperación internacional y nuestro modelo de cooperación feminista tiene que ser diferente y tenemos que cambiar nuestros parámetros de financiamiento porque queremos un mundo de comercio de inversión y de financiamiento que tome las decisiones con parámetros distintos porque tiene que incluir la desigualdad y tiene que incluir la sostenibilidad en sus preferencias y aquí yo creo que esto es muy importante porque es importante para nosotros porque la inclusión pasa por medir distinto y yo creo que nuestra propuesta tiene que ser una propuesta en ese sentido transformadora en toda su dimensión paso queridas amigas nada más a decir que las leyes empoderan que las leyes empoderan yo recuerdo pero aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes porque no recuerdo su nombre recuerdo cuando celebramos los 50 años del voto cuando yo estaba en México ¿no? y recordamos a la primera mujer que fue electa al congreso pero Malú tenés que acordarme su nombre porque ella dijo una cosa maravillosa cuando le preguntaron cómo había sido su experiencia ella dice aquí a mí me dan el asiento pero no me dan el lugar pero ahora que tenemos una masa crítica como bien decía Nadine como bien decía Belén que tenemos esta masa crítica ¿no? ahora no es que nos den el lugar es que nos tomamos el lugar es que nos tomamos el lugar porque lo que hemos hecho durante todos estos años con las cuotas con nuestra participación con nuestra presencia ya no minoritaria sino mucho más paritaria en la región nos ha hecho poder tener un lugar de la cual impulsar la transformación y eso decía la declaración y plataforma de acción de Beijing ¿no? en 1995 decía revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivos de sexo y estableció el 2005 como la meta bueno hoy 16 años después hay que decir que hemos avanzado mucho que es cierto que podemos transformar la sociedad pero como dijo Belén no ha sido suficiente y en ese sentido quiero reconocer lo que ha avanzado el Senado cuando presentamos la ficha precisamente de cuáles eran las leyes que todavía había que eliminar que había que transformar o que había que impulsar para poder llegar a la meta que nos dio la plataforma de Beijing hemos hecho una ficha por país de cuáles son las leyes que faltan cuál es la agenda que falta y yo creo que si nos unimos en nuestra interseccionalidad en nuestra transversalidad por una agenda por el empoderamiento económico y por la autonomía de las mujeres podremos hacer una apuesta unificada que cambie la narrativa de la polarización y el enfrentamiento por una narrativa de una sociedad mucho más justa mucho más equitativa mucho más sostenible y mucho mejor para nosotros y para las las generaciones que vengan vuelvo a felicitar a ustedes por haber avanzado en este sentido en el 189 de la OIT en el 190 de la OIT en el 156 estamos impulsando una coalición de las parlamentarias iberoamericanas para impulsar esta agenda en todos los parlamentos y los senados de nuestra de nuestra región contamos con el liderazgo de todas ustedes para hacer eso realidad muchísimas gracias muchas gracias querida querida Rebeca muchas gracias por recordarnos algo muy importante al inicio de tu de tu intervención porque fueron somos porque somos serán y la primera diputada local fue Elvia Carrillo Puerto y la primera diputada federal fue Aurora Jiménez esas son las dos mujeres que abrieron brecha desde hace tantos tantos años cedo la palabra muchas gracias Rebeca y cedo la palabra a la senadora Berta Carabeo para que nos presente a la siguiente panelista adelante senadora y a continuación presento a nuestra siguiente panelista que es Minú Tabárez Mirabal dirigente política de la República Dominicana Minerva Josefina cuál es su nombre y se le es conocida como Minú Josefina Tabárez Mirabal es filóloga profesora y política se ha desempeñado como diputada y vice ministra de relaciones exteriores es fundadora y presidenta del partido opción democrática fue candidata a la presidencia de su país en 2016 por partidos de la alianza por la democracia y opción democrática fue vicepresidenta de la confederación de parlamentarios de las américas e integrante del comité ejecutivo del parlamentarios para la acción global es un honor tenerla aquí con nosotros a la a Minú Tabárez Mirabal tiene usted cinco minutos para su presentación presentación sonido mi querida Minú sonido 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 Rebeca, Alicia Bárcenas, Carmen Moreno, entre tanta gente querida que veo ahí, entre otras panelistas, queridos participantes en este encuentro Beijing Más 26 sobre las agendas, las acciones legislativas que podemos impulsar hacia la igualdad en el marco de este foro de generación e igualdad, al que ustedes me han hecho el favor, el honor de invitar. Cuando recibí la primera versión del programa de hoy, pedí a las organizadoras que me identificaran como lo que soy, una política, y no como activista o no por mi profesión. Sentí que mi pedido les hizo algún ruido, pero les confieso que mis alarmas empezaron a sonar fuertemente ayer, cuando llenando el formulario de inscripción para el foro generación e igualdad, desde este evento, organizado por el Senado de la República, un espacio por excelencia de la política, para hablar de acciones legislativas, otra acción política, este, bueno, me sonaron las alarmas ante las opciones para la pregunta que, ¿de cuál sector provengo? Porque no encontré dónde ubicarme. Es decir, yo, que lo que soy es política, como decía la senadora, cuando me presentó vicepresidenta de un partido, ex legisladora en tres ocasiones, vicecanciller, candidata presidencial, desde esa condición de política, durante toda mi vida he estado en la trinchera de la lucha por los derechos de humanos y humanas. Así que podía caber en todas las casillas y no cabía en ninguna. Digo esto porque, bueno, para empezar un poco, porque yo necesito siempre ponerle un título a las cosas que voy a escribir y me senté a escribir las ideas y dije, bueno, lo que voy a hacer es una vindicación de la política. Una vindicación de la política. Nosotras las mujeres representamos la mitad de esta civilización sexista, racista, clasista, heteropatriarcal, neoliberal y muy antidemocrática. Y a pesar de todas nuestras luchas aún seguimos quedándonos afuera y eso me ha quedado, y ha quedado más que evidenciado en las presentaciones que ustedes que me han precedido en la palabra han hecho. La crisis pandémica ha traído de vuelta al centro de los debates la necesidad de la salud y de la educación pública, de más potentes regulaciones contra los abusos del mercado, por ejemplo. Y eso no significa otra cosa que un retorno de la política. Y hablo de una política fundada en los valores, en los principios, en las convicciones democráticas e inclusivas, en una política que lucha por la justicia, por terminar con las desigualdades y con la discriminación. Por eso, frente a la realidad de esta crisis inédita, que nos toca preguntarnos también qué sentido tiene llegar a ocupar un puesto de poder y terminar convertidas en punta de lanza de los intereses económicos de los ricos y súper ricos, de los corruptos y súper corruptos que pueden para que puedan crecer libremente sin encontrar contratiempos. Y por eso debo hacer constar que cuando hablo de la buena política no me estoy refiriendo a las Margaret Thatcher, que están bien lejos, ni a ejemplos mucho más cercanos como las Mireya Moscoso o las Janine Áñez, que hemos padecido en nuestro continente. No, las mujeres estamos luchando en todas partes por la igualdad y somos desde hace décadas el sector más revolucionario de la sociedad. Y con nuestra capacidad de refundación y de audacia en estos momentos de inflexión que vive el mundo y en el que se pueden convertir las crisis, estamos en excelentes condiciones para producir otro comienzo, para arrancarle a la economía, perdón Rebeca, el timón que en algún punto la política le cedió. En otras palabras, la lucha por la igualdad pasa por no perder jamás de vista su carácter vinculante, pasa por organizarnos políticamente, por aumentar nuestra masa crítica, como decía Nadine Gassman. Para ello podemos y debemos competir en el marco de la lucha democrática y prepararnos para ganar elecciones, para convertir en conquistas tangibles nuestras banderas de igualdad, de paridad, de bienestar, de paz. Solo así lo vamos a lograr, como lo han hecho ustedes, las mexicanas, a través de la política. O como lo están haciendo las chilenas, que están escribiendo en este momento una página de la historia, con su convención constituyente paritaria, algo que no se había visto nunca, y que tiene importancia precisamente porque cambia, porque va a cambiar los criterios tradicionales de representación en los que nos hemos manejado en las democracias en las que vivimos. Antes de las elecciones, lo digo porque ya antes de las elecciones, sabemos que en Chile la mitad de las asambleístas que van a resultar electas serán mujeres. No es un criterio de postulación, es un criterio de elección. Y a ese logro se llegó tendiendo los puentes entre el movimiento feminista y las organizaciones sociales y políticas. Nuestra participación política debería intentar cambiar las reglas del juego, el rumbo de las cosas, reordenar el tablero del poder, que está muy cerca de ser el final del camino, y proponerse como meta, proponernos, pienso, como meta, contradecir a nuestro gran Gabriel García Márquez, para asegurarnos de que nuestra civilización sí tenga una segunda oportunidad sobre la Tierra. Compañeras, amigas, vilipendiar la política rinde frutos, sin dudas, pero sin dudas, no a nosotras. Nuestra esencia es solidaria, es política, es de creación, de construcción de comunidades. Y de más política buena es que depende el mundo para arreglarse. Por eso insisto en que no es posible hacer realidad el simple principio de igualdad si no somos conscientes de la necesidad de cuidar la política, de vindicar la política. Sí, la política, porque ella es... Muchas gracias, muchas veces, otra vez, por permitirme compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, Minú. Te lo agradecemos de verdad. Muy bien. Quiero dar la bienvenida a nuestro senador Martí Batres. Gracias, Martí, por estar aquí con nosotras, con nosotros. Gracias de verdad, Minú, por tus palabras. Siempre, por algo eres filóloga. Por algo eres quien eres. Muchísimas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a la senadora Blanca Piña para que nos haga favor de presentar a nuestra siguiente panelista. Si apagamos nuestros micrófonos, se los voy a agradecer, por favor. Gracias. No te preocupes. Te esperamos. ¿Puedes? ¿No puedes? ¿No tiene sonido? ¿Le quieres subir tantito al micrófono? O te ayudo, te ayudo, entonces. Tú dime si le pudiste componer, si no, yo te ayudo aquí. No puedes, ok. Muy bien, te oigo nomás que dices no tengo, pero... Martí, ¿nos puedes, por favor, presentar a la siguiente panelista? Es la maestra Carla Michelle Salas. Está en nuestro orden del día. Si no... Un gusto, Malú. Gracias. Nada más encontrar su semblanza. Muchas gracias. Tenía la semblanza de otra compañera que ya fue presentada. Disculpen mi retraso, pero... No te preocupes, adelante. Voy a llevar a mi suegra a vacunarse contra el COVID. Ah, muy bien. Qué solidario. Entonces... Adelante. Ahí lo tienes ya, el de Carla, o te ayudo. No, mándamelo, si me lo mandas. Pues mejor, más que mandarte, lo voy a presentar yo, porque se nos acaba la traducción a las dos y media. Adelante. Salve. Bueno, la maestra Carla Michelle Salas es abogada feminista, defensora de los derechos humanos. Es especializada en derechos humanos de las mujeres, secretaria de Derecho Internacional de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos e integrante del Consejo de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Hace más de nueve años, da acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en Juárez y coordinó el trabajo jurídico de la representación de las víctimas del caso del feminicidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, campo algodonero contra México, sentencia que ha sido considerada como emblemática para México y la región americana. Muchas gracias por tu presencia, maestra Carla Michelle Salas. Adelante, gracias. Muchas gracias, querida senadora Malú, queridas legisladoras, legisladores aliados, todas las mujeres maravillosas con las que comparto este panel. Resulta claro que el consenso a nivel internacional es alcanzar la igualdad y eso es una tarea fundamental de todas las naciones. Los principales obstáculos identificados hace más de tres décadas o hace casi tres décadas para lograr este objetivo son o eran justamente la discriminación y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, hoy estos obstáculos siguen siendo, están presentes. En el amplio consenso internacional se impulsa el avanzar en el goce y ejercicio, pero también en el reconocimiento jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Esto hace más de tres décadas. No obstante, la vigencia de nuestros derechos y su materialización en buena parte del mundo se han visto supeditados a las agendas de los grupos políticos en el poder y no a una agenda progresista. Los derechos humanos de las mujeres parecen ser derechos en disputa. Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos en muchas partes del mundo parecen simplemente no actualizarse cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres. En diferentes partes del mundo crecen y parecen reproducirse discursos antiderechos que cuestionan la legitimidad de la perspectiva de género y, por supuesto, la igualdad. Discursos que se han convertido en políticas de persecución y criminalización de la agenda feminista. A estos discursos debemos considerar que la humanidad ha estado inmersa en una grave crisis como consecuencia del COVID-19, la cual ha profundizado la desigualdad entre las naciones, quienes tienen vacunas y quienes debemos de esperar a que exista la producción suficiente. Es claro que hay quienes tienen más y quienes tenemos menos. Esta pandemia también ha potencializado la desigualdad entre mujeres y hombres. El confinamiento ha expuesto a las mujeres no solo a mayor violencia, sino que ha reforzado los roles y estereotipos tradicionalmente asignados en nuestras sociedades. Las mujeres y las niñas ya habíamos sido confinadas por género a realizar trabajos domésticos y al cuidado no remunerado. Y ahora, en medio de la pandemia, ese confinamiento promovido por los estereotipos y roles de género se ha profundizado. El confinamiento por pandemia y por género ha tenido importantes consecuencias en la vida de las mujeres. La realización cotidiana de múltiples jornadas de trabajo ha repercutido en la salud y en el bienestar. Hay mayor vulnerabilidad económica porque las mujeres ocupaban ya de por sí trabajos informales, mismos que durante la pandemia tuvieron que suspenderse o bien las obligó a permanecer en trabajos con bajos salarios y en condiciones laborales muy precarias. No olvidemos que muchas jóvenes fueron obligadas a renunciar a su educación para atender el trabajo doméstico en sus hogares o porque no alcanzaban los recursos y era mejor que estuvieran los hombres en la casa. Este escenario se torna peor si consideramos que como consecuencia directa del confinamiento se incrementaron de forma alarmante los embarazos de niñas y adolescentes y que de no cambiar las cosas se convertirán en futuras generaciones que se dedicarán prioritariamente al trabajo doméstico con muy pocas oportunidades de continuar con sus estudios y de encontrar trabajos bien remodelados. Desde este foro internacional el conjunto de las naciones debe refrendar e insistir en el avance de las leyes que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es una obligación ineludible de los estados. Pero no basta con lo escrito en las normas. La materialización del principio y del derecho de igualdad requiere, por un lado... Querida maestra Salas, un minuto por favor por los tiempos del foro. Gracias, perdón. El rechazo de los discursos antiderechos, porque las narrativas generadas de estos grupos provocan la polarización de la sociedad, promueven el odio y mantienen los derechos de las mujeres en disputa. Y por otro lado, reforzar la exigencia de la incorporación de la perspectiva de género en las leyes y políticas como eje transversal. Es fundamental refrendar que los estados deben mantenerse como garantes del derecho a una vida libre de violencias, considerando a las mujeres en toda su diversidad. Niñas, adultas, mayores, indígenas, afrodescendientes, en condiciones de discapacidad, lesbianas. Los estados deben rechazar y a su vez generar mecanismos para combatir todas las formas extremas de violencia contra las mujeres. Los asesinatos por razones de género, la violencia sexual, las desapariciones de mujeres y niñas, la trata de personas. Los cuidados deben de ser una política de Estado y de la sociedad. Los estados deben de actuar de forma decidida para eliminar de las leyes mecanismos que reproducen los roles y estereotipos tradicionalmente asignados, particularmente aquellos relacionados con los cuidados. Un obstáculo que impide a las mujeres participar activamente en el espacio público. La vida de las mujeres, la visión de las mujeres debe de ser entendida y comprendida en la vida pública y esa participación de las mujeres debe de ser en condiciones de igualdad. Hemos de seguir caminando juntas, construyendo una visión de igualdad, tanto en los ámbitos económicos, laboral, político y social, para eliminar las causas estructurales de la desigualdad a las que nos seguimos enfrentando cotidianamente. Muchas gracias. Pues, la verdad, ha sido extraordinario lo que hemos escuchado por cada una de nuestras panelistas. Muchas gracias, querida maestra. Carla, ha sido significativo su contribución al avance de nuestra agenda legislativa en el Senado y se lo agradecemos muchísimo. Pues, ha terminado nuestro evento. Les agradecemos la presencia a todas y todos ustedes. Gracias por recordarnos la historia. Gracias por analizar la economía. Gracias por estar comprometidas allá en Santiago, allá en España, allá en República Dominicana, aquí en la Ciudad de México, allá en todos los lugares del mundo. Gracias a todas ustedes. Quiero decirles que hemos redactado una declaración política del Foro Beijing Más 26. Y es un documento que va a estar en la plataforma para que se adhieran quienes lo deseen hacer, como legisladoras. México, como sede, está planteando esta agenda legislativa, en donde estamos hablando de impulsar acciones legislativas, reconocer nuevas formas de violencias contra las mujeres, discutir la licencia parental remunerada, por supuesto, aprobar reformas en materia de igualdad en el ámbito laboral, aprobar reformas legislativas para el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia para las mujeres, la no victimización y, por supuesto, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del año. Estamos hablando, por supuesto, de normas claras y expresas para que el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su maternidad, lo adopten o no, los estados que lo deseen hacer, e impulsar reformas que prohíban y castiguen la tortura de explotación en contra de nuestros cuerpos y reconocer las lesiones feminicidas como la violencia con carácter correctivo en contra de las niñas y las mujeres. Avanzar en la consolidación de los derechos a la propiedad y la tenencia de la tierra y transformar las discriminaciones históricas que han enfrentado millones de mujeres indígenas y afrodescendientes en estos países. Así es que habremos de continuar luchando contra el patriarcado, contra el racismo estructural y contra todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres y las niñas, porque somos más de la mitad de la población en todo el mundo. Así es que apostamos a una sociedad sin racismos, sin patriarcado y sin colonialismos y profunda de igualitaria. Eso dice nuestro pronunciamiento, nuestra plataforma estará dispuesta para que cada quien la asuma y pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a todas nuestras panelistas, gracias a todas las compañeras que nos hicieron el favor de intervenir, mis senadoras, compañeras de todos los partidos. Hemos cerrado filas y les agradezco muchísimo su presencia. Hasta luego, que tengan muy buena tarde y gracias por asistir. Gracias, Zulma Campos, por esta extraordinaria organización y a todo el equipo del Senado de la República y en nombre del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, les agradezco a todas y todos ustedes su presencia. Muchas gracias.